Tiempo atrás se anunciaba la reunificación de deudas como la solución a todos los problemas de crédito. No obstante, conviene tener mucha precaución con este tipo de ofertas. No es que sea un producto malo, es que una reunificación de deudas sólo se debe contratar si se conoce muy bien nuestra situación financiera, ya que en muchos casos reunificar no será lo que más nos convenga. Es común dejarse persuadir por los anuncios de televisión por este tema, y más aún cuando nuestra hipoteca empieza a ser una gran carga. Sin embargo, antes de acudir a una reunificación de deudas necesitamos consultar a un agente financiero de nuestra confianza. Hay agentes financieros que están cogiendo la costumbre de publicar en foros mensajes sobre este tema financiero, con un contenido muy pobre y sesgado, así que no es lo mejor confiar en este tipo de agentes financieros. Si alguien promete que una reunificación de deudas puede hacer bajar el interés de hasta 9% al 3%, incluida hipoteca, es obvio que no está en lo cierto. Es verdad que el tipo de interés bajaría. Pero lo que no se ajusta a la realidad es que lo normal para cuotas mensuales pequeñas, se amplía el tiempo en el que tendremos en vigencia el préstamo o reunificación. La consecuencia es que sí, estaremos pagando menos mes a mes, pero lo cierto es que estaremos debiendo aún más dinero. Esto último es la clave para contratar una reunificación de deudas según nuestras circunstancias financieras.